Somos compañeros, que vivan los comerciantes antorchistas, que vivan los comerciantes antorchistas, que vivan los comerciantes antorchistas. A la opinión pública y al presidente municipal, que esperamos que esté escuchando. Aquí están los comerciantes de Amalucas, aquí están los 84 compañeros del mercado de Amalucas, que piden respeto, que piden respeto y justicia. Le pedimos su intervención para que el secretario de la Gobernación, que invito, no se venda la internalización. Le pedimos que se haga justicia en libertad de Amalucas. Somos compañeros, somos compañeros, somos compañeros, somos compañeros, que los compañeros que vivan antes. Señor presidente, ya que viví en la mesa, si se pudieron ser que nos ponemos para trabajar ahí, le gustaría que la gobernación, pero la gobernación, perdimos su intervención. Señor presidente, aquí están los compañeros, aquí están los compañeros, y es el día que vamos a seguir.